Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. En el marco del aniversario 14 de creación del Departamento de Policía del Magdalena Medio, se tienen previstas varias actividades deportivas. Sí, básicamente estamos celebrando nosotros nuestro decimocuarto aniversario. En cabeza de mi coronel Farley Forero Benítez, ha querido integrarnos en estas actividades deportivas con la comunidad, con un único fin, que es garantizar la seguridad y convivencia ciudadana, pero siempre y cuando participe la ciudadanía, que son nuestros primeros insumos, al momento de mejorar la percepción de la seguridad ciudadana en todo el Departamento de Policía del Magdalena Medio. Las jornadas deportivas inician mañana viernes, con la inauguración del torneo de fútbol en la cancha del Demán. Sí, mañana tenemos nosotros una inauguración del campeonato interno policial que se va a realizar ahí en las instalaciones del Comando de Policía, con el fin de integrar la armonía entre las especialidades y los diferentes grupos que elaboramos aquí en nuestro departamento. La programación continúa el sábado con un ciclopaseo. El día sábado nosotros iremos a realizar un ciclopaseo, que es la invitación a todos los ciudadanos de Barranca Bermeja, de Puerto Berrido, de Yondó, especialmente a los que residen en esta bella y hermosa ciudad para que nos acompañen. Este ciclopaseo dará inicio el día sábado a las 6 de la mañana. Les recomendamos por favor a aquellas personas, a aquellos gremios que van a participar para que estén con 10 minutos de anticipación, es decir, faltando 10 para las 6 de la mañana. Un ciclopaseo que se va a realizar, ojalá, un ciclopaseo familiar. Aquí no va a haber carrera, no hay competencia, no. Lo que nosotros queremos es integrar a toda la ciudadanía de Barranca Bermeja, a todos los ciudadanos. El aniversario no para y el 21 y 22 se cumplirá carrera de observación en el Club Campestre, al igual que el 22, el torneo de ajedrez. Sí, también tenemos nosotros una competición que se va a realizar interno a un campeonato de ajedrez, también con el mismo fin de fortalecer los ánimos, no únicamente pues el policía también tiene derecho a desestresarse, no todo puede ser trabajo. También tenemos una carrera de observación, que básicamente es aquí todo lo que tiene que ver con el tema de doctrina policial. Todas las actividades son para la comunidad y que se puedan integrar en el aniversario 14 del Departamento de Policía del Magdalena Medio.